Mejor prende el track, el auricula Tengo lápiz en la mano y mierda pa' contar Del orte se juntaron ramos y catar Así que nada de esto no va a poder salir mal Porque lo nuestro no es reality Te cuento lo que ya viví, un deleite pa' mi gente Y pa' los haters no es fatality Pinque, panque, panque, pinque, marquetea tu marketing Nos revemo guachín Bang, bang, chile, bang, bang Te saltamos como es cater, como siempre De esos tragos que tomé ya no me hacen na' Todo sigue dando vueltas por la ciudad Pero yo no cambié Eso dice la gente que no me conoce Yo sigo y bailo Siempre camino flexin' por la street Aunque toda en la mitad estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus fleas Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexin', flexin', what do you text me? Si te hablé en el party, te mostré la puerta de éxito Don't play with me No me puedo dormir Uh, no me puedo dormir No, acostado llena, mano los mira No, pa' contar lo primero hay que vivirlo Ya tenía foco adentro, solo faltaba escupirlo Voy chill, no entro en los beef Nunca había ese falso, me lo dijo dick Oh, shit, boy, he transcrit Y ya nadie me controla Ya arranque ese chick Como si no... Como si no...